¡Muere! ¡Pendejo! ¡No! ¡Espérate Freezer! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Dame chance pendejo! ¡Dame chance! ¡Dame chance! ¡Freezer! ¡Freezer! ¡Ey! ¡What up, gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo de esta sucesión favorita ¡De su sección favorita! ¡De su sección favorita! ¡El reto de suscriptor! Ahora sí, ahora sí no se la vieron venir, ¿eh? Ahora sí no se la vieron venir, fue una sorpresa para ustedes En fin, ahorita les comento algo sobre esta sección que me encanta la sección del reto de suscriptor Y va a estar muy padre, aunque estoy seguro que a algunos tal vez les moleste un poquito, ¿verdad? Pero ahorita lo comentamos, primero vamos con el reto, el cual fue enviado ni más ni menos que por Hunter o Hunt73R Y es completar la misión secundaria 122 La cual tenemos por acá ¡Preludio final! ¡Mira nomás! Déjame la dificultad normal, güey, igual no van a decir que hago trampas Es la de la misión secundaria 122 Con mi Riscali normalita, pero... Pero no tan normalita Porque si leemos el este de Hunter, el mensaje Podemos ver que nos pide Llevarnos la super alma La cual ya había dicho yo que está rotísima Ya vieron ese capítulo de Academia César Si no lo han visto, vayanlo a ver La super alma, tengo un suministro de energía ilimitado La cual nos da aquí infinito Sumado Tenemos que tener los atributos en cero Y para que vean que cumplo Aunque repito que este tipo de videos no los voy a hacer seguido Tengo los atributos en cero Todos los atributos están en cero Completamente en cero Solamente tengo mi nivel base Que es de nivel 115 Y también una Kyukuban Que reduzca el daño de los ataques especiales Los definitivos y demás Y aunque no estaba pensado para esto Mi Kyukuban precisamente hace eso Disminuye la de los ataques básicos Super golpes aumenta nada más una rayita, güey Pero de super ráfagas de aquí también disminuye Así que está todo muy, pero muy parejo De acuerdo al reto de Hunter Y este no me puedo transformar No me puedo transformar, güey O sea, Hunter es de los sádicos, güey De los que les gusta que yo sufra, ¿no? Luego, lo más difícil Terminar con evento secundario Y este, me pide que no me lleve el botón seno No me tengo que llevar el botón seno Porque igual no lo tengo Pero de preferencia me pide que si puedo llevarme no cápsulas No me lleve cápsulas Así que vamos a tratar de no llevarme cápsulas Digo, yo traigo cápsulas Pero voy a tratar de no usarlas Si ya veo que las necesito Pues ya lo reconoceré Dije al chile, al chile Como dice el Panduro Soy pocho Soy pocho y no puedo Así que vamos a intentar Misión en solitario Evidentemente Para que vean que esto es justo Y no manches, mira Nada más iniciando la partida Ya tengo la regeneración de ki Completita, güey ¿Por qué? Porque, mira O sea, de hecho Tengo los tributos en cero Y no se me notan con el ki, güey O sea No se me notan con el ki Porque el pinche ki sigue regenerando Pero Si se nota a la hora de hacer daño, güey Casi no les hago daño O sea, mi combo básico Es Pero espectacular Y aquí no se nota nada, güey No se nota nada mi combo básico Mi resistencia y mi ki Si se notan Pero el combo básico no, güey Es Es una vergüenza el combo básico, güey De verdad Este si es un reto del suscriptor Muy entretenido Y de hecho es algo que les iba a decir Realmente Este no es el reto del suscriptor Que debería haber subido esta semana Pero me pareció el más adecuado Sobre todo por la superalba Que les comenté Para que concuerden, ¿no? Digo, lo subo Creo que Una semana después O media semana después De ese capítulo De Academia Z Pero Lo que sí estoy subiendo Lo que sí estoy subiendo Es un reto del suscriptor Que me pareció muy curioso Y es lo que quiero hacer ahora, gente O sea No voy a dejar de subir retos Del suscriptor Que ustedes hayan mandado Por orden cronológico Pero Sí voy a empezar a mandar Los que más me gusten A lo mejor me salto algunos Y voy a dejar en lista de espera Por un ratito Luego los voy a acomodar En varios videos O a lo mejor en un solo video Retos que de plano Son imposibles Y ni con un millón de intentos Voy a lograr jamás, gente Por ejemplo Ese reto que ya he repetido Mil veces De que no se puede Literal No se puede El pinche reto De pasarse una misión Experta Con un soldado de Freezer Y no lo digo yo Lo dice la ciencia, güey O sea No sé quién fue el Sadio Que me dejó ese reto Pero no se puede, güey Simplemente no se puede O sea Es imposible pasarse eso ¿Por qué es imposible? Porque no puedes llevarte cápsulas No puedes llevarte cápsulas De resurrección ahí, güey Y me dicen Que me lleven cápsulas De resurrección ahí No se puede, güey Aparte El soldado de Freezer No tiene habilidades Para dañar a esos güeyes En fin No voy a dejar No voy a estar Lechillando así Diciendo Ay, es que no puedo Pero Sí les voy a decir que Es que no puedo, ¿verdad? Evidentemente Ay, güey Esa pinche rafa de aquí No me gusta Pero Pero es que ¿Qué hago, güey? O sea Estoy en serios problemas En estas circunstancias, güey O sea, no hago nada De daño O sea, mira Los madrasos que les doy Antes me los desmenuzaba Y ahorita no los estoy Podiendo desmenuzar, güey No mames Se vio bien culera Esta morra, güey Se vio bien culera Pinche 18, güey Tengo que ver Cómo le hago Para cambiar esto, güey Porque neta Estoy sufriéndola Machín Pero bien machín No mames Pinche 18 Ya basta Desaparece para siempre 18 No mames, güey Güey, es que me encanta Para hacer combos Esta superalma Me permite Combear lo que quiera Pero no De plano no puedo, güey O sea, de plano No puedo matarla Es demasiado cabrona, güey Demasiado cabrona Desgraciado Infeliz Muere Ahí está No manches, güey Me pregunto ¿Qué pasará Si cargo al máximo El cañón devastador, güey? O sea, no tengo potencial Las ráfagas de aquí De hecho, las tengo disminuidas Un chingo Pero vamos a ver ¿Qué pasa si lo cargo al máximo, güey? Vente, pinche Majin Buu Vente Vente O te faltan huevos, güey Te faltan huevos Vente, cabrón Vente Ya, le faltan huevos al Majin Buu Te faltan huevos, güey Dicen No, no Sé que lo quiere lanzar Así que no Güey La pinche máquina Sí es inteligente O sea, se espera Hasta que lo termine de cargar Para atacarme O hacer alguna otra cosa, güey No me lo interrumpe Porque no es desgraciada Pero tampoco se mete en medio, güey ¿Sabes que si se lo lanzo a quemar ropa? Me la chingo Ahora vamos a ver Si sí me la chingo Vamos a ver Si sí me la chingo Con vaso No mames Si le bajé bastante Creo que esa Esa habilidad Va a ser mi salvación Creo que esa Esa es la salvación, güey No mames Lo difícil va a ser El evento secundario O sea Neta Va a ser súper difícil Güey Es que realmente puedo aguantar Pero no puedo hacer mucho más Mi pobre Rascal No aguanta Así me voy a tener que chingar una cápsula, güey Es muy difícil Sin cápsulas Muere, desgraciado Mayimbu, güey No se muere No mames Es que no es de que tenga mucha resistencia Es de que de plano Mi Rascal no puede hacerle más daño, güey Ahora sí Desgraciado Picho 17 No mames, güey Está muy cabrón esta ambición Pero como les decía Este reto también lo hice Para que combinara con eso De la super alma, güey O sea Para que vean Cómo sí sirve demasiado Porque si pueden ver Toda la partida Yo estoy sufriendo por el daño Por el pinche reto Que sí está muy cabrón De no tener ninguna estadística activa Pero Realmente el ki no me falta, güey O sea Realmente el ki no me falta Estoy regenerando ki A diestra y siniestra Llega hasta como 7 definitivas Y no más No se me acaba, güey Pinche 17, güey Pinche 17 Mira, o sea Ya regeneré O sea Me acabé tres barros de aquí Y ya las regeneré, güey Ahí vienen Ahí vienen otras tres, mira Ahí ya va una Ahí van dos Y ahí va la tercera ya O sea Si neta se regeneran En chinga esto En chinga Pendejo No vas a sobrevivir 17 Bueno, tal vez sí O es que neta Puedes spamear habilidades Así a diestra y siniestra O sea La super alma Es genial Es genial Si la ven pronto En la tienda de medallas TP Sí se las recomiendo mucho, güey Ay, güey Ya No manches Tengo la carga súbita Pensé que tenía mi meditación Ah, pero no importa Igual cargamos aquí rápido, güey Me choca Porque no puedo transformar, güey Ya llevamos 8 minutos De la pinche misión Y no me acercaron Ni siquiera Al pinche zamazo, güey O sea No creo poder terminar El evento secundario Nada más por el daño Que hago, güey Desgraciado, Vegeta Desaparece para siempre No Ahí viene Ahí viene el freezer Ahí viene el freezer A decir No te lo vas a desaparecer Güey Si lo Si lo mandé para el suelo, güey Pinche Chingadera, güey No mames No, 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 no No, 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 no Para el suelo Vente, pinche Vegeta Vente Tú si tienes los huevos De venir O me vas a dejar cargar Mi ataque al máximo, güey Me vas a dejar cargarlo Al máximo Tienes miedo Tienes miedo, culero Creo que sí tiene miedo Sí tiene miedo No te preocupes, Vegeta Yo también lo tendría Venga Al máximo Ya está al máximo Ya con esto Me puedo eliminar Al golden freezer, güey Es mi principal objetivo Eliminarme a ese cabrón Hasta la vista, Vegeta Pinche Freezer Lo salvó indirectamente Güey, me choca Me choca Que me pase eso Hasta la vista, Vegeta Veamos si el lazo divino Puede contigo Ay, pues casi Ya Con eso Ahora vámonos Contra el golden freezer, güey Ahora sí Caíste en mi trampa Pendejo Pinche doradito De aliexpress Vas a ver Vas a ver Tú y tu pinche cromo Me la pelan No mames Casi lo mato Pinche Goku Se atravesó, güey ¿Por qué hacen team, güey? ¿Por qué hacen team? O sea Que sean los dos enemigos míos No quiere decir Que tengan que hacer team Para pelear, güey Desgraciado freezer, güey Casi me mata Pero no me lo gasté matar No me lo gasté matar Y jamás me lograrás matar Porque el gran Rascalde Es inmortal Así lo dice La antigua profecía Del planeta Sadala ¡Muere! ¡Pendejo! ¡No! Espérate, Freezer Espérate Espérate Dame chance, pendejo ¡Dame chance! ¡Dame chance! ¡Freezer! ¡Freezer! Hijo de la chingada ¡Ah! La sentí cerca, güey La sentí muy cerca Ahora sí ¡Súfrele, culero! ¡Súfrele! No mames Ahora quédale, Goku Venga Carga al máximo ¡Carga al máximo! Dije que carga al máximo, pendejo No me vas a detener, Goku Tú y tus pinches pelos pintados Me la pelan Vete, he conseguido otra peluca Esta vez de color rosita De hecho ya ni sé Qué color te falta Por tener transformación Tú, pinche Goku Ahí está Ya tengo el poder al máximo, Goku No importa lo que hagas No podrás vencerme Y definitivamente Por el tiempo Ya no logré El evento secundario Tal vez pueda ganar Pero definitivamente El evento secundario Ya no lo logré No sé si se cuenta Como reto no superado Porque al chile No es culpa mía, güey O sea, es culpa del pinche tiempo Que no me da O sea No me da, güey Yo puedo ganarla a todos Pero el evento secundario, güey El evento secundario Es lo que me gusta O sea, con mi rescal normal Sí lo tengo dominado Ya Se murió Se murió Ay, güey También No sé si ya les comenté, gente Pero estoy grabando esto Justo al inicio De la nueva semana De Del reto Del reto De la semana Del Festival de los Universos La quinta semana Me parece que es Así que si no han visto El video De Madres Si no han visto El video De De cómo subir Este Los puntos de 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 gloria De gloria Se me olvidan Los nombres Madre Santísima Casi me mata Este culero Si no saben Cómo subir Los puntos de gloria De esta semana Ya tendrán Un video En el canal Explicándolo A fondo Esta vez Es en misiones secundarias Me parece Hablando de misiones secundarias Difíciles Va a ser justamente Misiones secundarias Y estoy seguro Que Desarrollé Una técnica Muy buena En esta semana Porque realmente No es tan difícil O sea Ya vi las misiones Y son fáciles De pasar Fáciles De pasar Así como Este tronco Es fácil de matar De todos los enemigos Este tronco Es el más fácil De todos Ahí está Ya Solo quedas Tu Zamasu Creo que Solo que te derrota A ti Ya habrá acabado El evento Bueno El No No terminará El evento Secundario Definitivamente Está muy difícil Para terminar Vente Piches Zamasu Vente Aún tengo Un regalito Para ti Culeo Ahora si vas a ver Wey Que me querías aplicar Culeo Que es esa mamada De la flechota Wey Que es esa mamada Eso sonó Muy mal Desgraciado Infeliz Ahora si Sufre No mames No se murió Veamos si le puedo dar Wey Si le doy A huevo Final Epico Ay si terminé El evento Me cago Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor Comunidad de dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes Seguir en Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos Muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa Mi código de creador El rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo No ya valió madre Ya valió madre Ya valió madre Chinga tu madre No wey No Y todavía me falta El puto Jiren El Fu Y el Goku Wey Vete a la verga No creo hacerlo En 3 minutos Wey Tienen demasiada vida O sea No es una cuestión De supervivencia De ganarles por daño Les puedo ganar O sea De por vida Por habilidad Si les puedo ganar Pero tienen demasiada vida O sea Es cuestión de tiempo Por tiempo No les voy a poder ganar Así de fácil Pinche Pills Wey Ya Bájale de huevos Pendejo Ya Estás muy poderoso Y todavía te pones De mamón Pinche Pills Ya A la verga Wey Si se puede Si se puede Si se puede Venga 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 Ahí está Tómala Doble ruptura De resistencia Cómo te quedó El ojo Pinche gato Pendejo No wey Es que tiene Demasiada vida Neta Si hiciera Si hiciera Más daño Si tuviera algún Boost De mínimo De hecho Con habilidades de refuerzo No estaban prohibidas Las habilidades de refuerzo Que me dieran Aumento de ki Wey Así que En teoría Podría haberme las llevado Pero yo quise Hacer esto legal Y también No se me ocurrió Para qué negarlo Para qué negarlo No mames Me encanta hacer eso Pinche Bills Ya estuvo bueno Wey Pero dale Para el otro lado Pinche Pinche Pendeja Wey Es que neta Me tomo Tres minutos Matar a uno De estos O sea Tiene demasiada vida Demasiada vida Chances Si me llevara Alguna super explosión O algo Pero ni así Wey O sea El daño Que hago Es nulo Neta Neta Nulo Un combo Que antes Les bajaba Una vida Entera Mira lo que Les baja Wey O sea Me pinche Como ya No les hace Nada Ay wey Son muy buenos Combos Pero de plano No puedo Hacerle más No puedo Hacerle más No mames Es que Es que Mira la vida Que tiene De mínimo Si le gano A Bills Cuenta como Reto superado Yo creo Yo creo que si Yo digo que si Venga Carga al máximo Chance Si puedo matar Alguno de los otros Con esa carga Al máximo O por lo menos Bajarle mucha vida Ya no me queda Mucha vida A mi tampoco Ya Esto Esto ya lo di Por prohibido Neto Minuto 24 No va a poder No va a poder Y se murió No mames Pinche Vegito Vegeta Vegeta Tú tienes tu nivel Chido Wey Ayúdame Pendejo Ayúdame Vegeta Mientras no me Haga el final Kamehameha Creo que si puedo Matar a Vegito Voy a intentarlo Wey Pinche cañón devastador Pinche cañón devastador No vale verga Wey Muere para siempre Bellito No mames No le bajé Ni una vida Aunque si le hice Más daño Que con ataques Definitivos Venga 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 No la recuperas No la recuperas Pendejo No mames Si la recupero Ya Hasta aquí llegué Wey Ya Fin Fin de la partida Ay wey Fue por tiempo Wey Rara vez Pierdo por tiempo Cabrón Rara vez Pierdo por tiempo Literal Está demasiado Difícil Así Es un excelente reto Me gustó Que pude Demostrarles El daño Que hace la super alma Wey Y de verdad Estuvo Estuvo divertidísimo Divertidísimo Ay pinche reto Estuvo cabrón Magic will blow My heart yells Let's go Transform And fly away We will dance Through the danger Until the world Is saved Can't stop me now Because I'm Trying To be 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 To be